Aunque en Sinaloa han sido mínimas las afectaciones a causa de los apagones registrados el pasado martes, el secretario de Economía, Javier Lizarraga Mercado, reconoce que es un tema que preocupa al sector empresarial por el riesgo que de repetirse se generen grandes pérdidas económicas. Comentó que solo fue una empresa en el municipio de Mazatlán la que registró afectaciones leves en la materia prima de su producción por haber permanecido un periodo aproximado de 45 minutos sin suministro de energía eléctrica. Sin embargo, insistió, no hubo apagones tan prolongados en ninguna empresa para generar daños graves. Lo que sí ha sido un problema para el sector empresarial en la entidad es el desabasto de gas natural, ya que su escasez ha generado la elevación de los costos hasta en un 100% y en otros casos, incluso, la interrupción de las actividades de algunas plantas. Pero sí, sí es una realidad que todavía en estos minutos seguimos a la espera de que se regularice el abasto de gas natural en Sinaloa y verdrola no está trabajando. Las plantas, las dos plantas de cogeneración de ciclo combinado no están trabajando. Ahí fundamentalmente es gas natural, sino pues no hay funcionamiento. Y bueno, pues esperemos y tocamos madera que hasta ahorita no ha habido apagones serios en Sinaloa. El secretario agregó que se ha mantenido monitoreo constante en las empresas y la Comisión Federal de Electricidad para revisar el comportamiento de los apagones y si estos ocasionan afectaciones son los apagones en las empresas.